¿Nos puede contar más del libro? ¿Tiene nombre? ¿Tiene una fecha pensada? No, tiene que ver con esto, con la vivencia personal. Siempre hay un ser humano atrás de cualquier... Es lo que queríamos hacer. Y realmente fueron momentos difíciles, ¿no? Porque es como recibir... Ya que lo hemos agarrado un poquito anecdotero. Cuando fue lo de no va a haber fase 1. ¿Es cierto que lo llamaron de un canal de televisión de Buenos Aires que le ponían un helicóptero, todo, avión, todo, para ir esa noche a debatir? Sí, pero no quise tener... No di ninguna entrevista nacional, porque no quise tener un rédito político de eso. Realmente lo hacían en el convencimiento de que era lo mejor para la gente. Cosas muy emocionantes. ¿Ustedes se acuerdan? El día del estudiante. Nosotros no estábamos en fase 1, estábamos liberados. Pero venía el día del estudiante. Y grabamos un mensaje y dijimos, le pedimos que no salgan. Este fin de semana, festejemos el estudiante el año que viene, cuando esto pase y todo. Pero sin ninguna normativa coercitiva o legal. Simplemente un pedido. Yo salía a mi casa, al patio de mi casa, no se escuchaba un ruido en la calle. Un ruido en la calle. Lo tengo que confesar, se me caían las lágrimas. Porque ahí uno se da cuenta, la empatía que teníamos con la gente, cómo trabajamos estos juntos, que no salió. No hubo festejo en los estudiantes, los estudiantes no salieron. Realmente fue algo, en lo personal, muy emocionante. Usted dijo recién, perdón, que esto lo sostenía el gobierno nacional porque le redituaba políticamente. Pero usted también, estaban las dos figuras, el presidente y usted, en la cumbre de sus imágenes políticas. ¿Por qué entonces jugar a lo contrario? Tuvo la mejor medición de imagen positiva en esa época, usted también. Bueno, porque sería un absurdo hacer lo otro. Sería egoísta, sería mirarse el ombligo y pensar en uno mismo y en su ego y en su carrera política. Yo estoy bastante lejos de eso. Carrera política. Ustedes pusieron una frase que dije y la repito siempre. Yo no soy gobernador, yo trabajo de gobernador. Es un trabajo que tengo. Porque creerse gobernador, uno se puede llegar a creer muchas cosas, que es lo que le pasa a muchos políticos. O se empiezan a ver a sí mismos, se creen que la gente lo ve como ellos se ven a sí mismos y no es así. Entonces, bueno, la prioridad es la gente, siempre. Gobernador, lo meto un segundo, lo vuelvo a la realidad o a lo más actual. Tema salarios, por ejemplo, de los estatales. Hoy se está hablando mucho de la crisis de salud, usted se lo preguntaron. Tiene más que ver con la relación de ellos, con las prepagas, por supuesto, con las obras sociales. Pero se habla mucho de que el 20% de los intensivistas se habría ido de Mendoza. No me consta, lo dijo ayer una persona de un hospital de la provincia. O que están siendo tentados. Que están siendo tentados. Ayer escuchaba a usted en la radio que hablaba con un intensivista que decía, ¿cuántos? 8 mil dólares. 8 mil dólares al mes, mil dólares la guardia. Obvio que el peso argentino nunca va a competir contra lo que pueda pagar Chile, que encima fue o es elitista para construir a sus médicos en términos educativos. Pero se habla mucho de esto y se lo pone como un déficit de la gestión. ¿Usted lo ve así? ¿Cree que habría que mejorar salarios? ¿Cree que hay un problema con el empleado público? Si hay un déficit de la gestión por el valor en dólares del salario de un médico comparado con Chile, yo te aseguro que no tengo absolutamente nada que ver con eso. Y lo dije al principio, estas son las reglas de la macroeconomía. Bueno, pero también se van a San Luis, no solo a Chile. Según se dice. Muchos de San Luis vienen a atenderse acá a Mendoza después. Bueno, pero son dos fenómenos separados. No, no, no. A ver, una cosa es un salario. Por eso se van los jóvenes, porque van a trabajar en el extranjero porque ganan un sueldo de dólares que aquí no lo van a ganar. Vos imaginate que después de la elección PASO, al otro día, la moneda perdió el 20% y se devaluó en un día. 20%. Nosotros ya habíamos cerrado paritarias con todos los gremios, con SUTE, con AMPRO, con ATE, con todos los gremios habíamos cerrado, pum, 20% se cae. Estas son las razones por las que le estábamos dando el bono. Primero porque lo podemos dar, porque tenemos un Estado ordenado y tenemos las cuentas para poder hacer esto y llegar en estos momentos que la está pasando tan mal la gente. Porque no nos olvidemos la gente que la gente la está pasando muy mal. Sin dudas. El tema de las prepagas, más allá de que es algo que no le compete directamente al gobierno de la provincia. ¿Han intentado interceder ustedes con alguna...? Hablamos en forma permanente con el sector privado. Porque ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? El sector público está recibiendo muchísima más gente para atender. Primero porque la atención es buena. Segundo porque la gente deja de pagar la obra social y se va a atender con efectores públicos. Nosotros hace días inauguramos la guardia nueva del Yestacop en San Rafael. Realmente es una guardia de las películas, del primer mundo, la tecnología que tiene, todo el sistema. Entonces, bueno, la gente piensa así, bueno, esto no lo pago, porque tengo que comer, me voy a atender al sector público. Bueno, son los conflictos que estamos teniendo en nuestro país. Vamos a pasar un poquito a política, o más concretamente a política partidaria, pero antes tengo una pregunta que para mí es introductoria. Le pido que vuelva al Suárez anecdotero. ¿Querías ser vicepresidente? No. Epa. Pero lo dudó. ¿Y a quién se lo dijo? A mis hijos, ellos sí querían. ¿Ellos sí querían? Sí. ¿Y usted por qué no? Por cuestiones personales. Momentos. De momentos. ¿Y se lo llegaron a ofrecer? Hubieron conversaciones, se nombraba, entonces venían y me preguntaban. No, no. ¿Pero usted de entrada dijo que no? Pero yo en el interior, no, no. Pero hubiera dicho que sí, a lo mejor. No. Ajá. ¿Alcanzó a decir que no? No. Tampoco. Se lo guardó, digamos, porque uno cree que la gente cerca suyo no le diría. Fue una conversación, sobre todo, familiar. Bien. Pero algo me lo decía adentro. Que no. ¿Y por qué no? No sé. Tal vez tuve dos operaciones en el corazón. Claro. Una conversación importante. Cierta edad de la vida. Bueno, son cuestiones que tiene. Bueno, ahora este juego que hemos armado se llama Volver al Futuro. Le vamos a mandar a Suárez al Futuro. Sí. Y va a ver a tres presidentes de la República Argentina. Bien la música. Usted vaya para allá, nos mira a la Argentina del 2025, 2026, 2027. Y cuando vuelve nos dice qué vio. Por ejemplo, con presidentes como Sergio Massa. Va al Futuro. Suárez ve a Massa presidente. Vuelve y nos dice qué Argentina es la que imagina con Massa presidente. Van a estar los tres. Sí, la Argentina que estamos viviendo. La misma. Sí, está Massa ahora. Massa del superministro, el presidente, es todo. Bueno, ¿por qué tiene que ser distinto? Massa es el presidente hoy. ¿Ah? Massa es el presidente hoy. Sí, toma las decisiones importantes que tienen que ver con todos estos temas económicos. Las está tomando Massa. Una Argentina mejor, peor, ¿con qué elemento distinto? Es que en este momento están. Está bien, pero Massa no es Alberto, Alberto no es Cristina. No ve cambios de este momento a una presidencia de Massa. Pero usted siempre ha valorado la figura de Sergio Massa. O sea, como una figura con la que se puede hablar, a lo mejor llegar a un acuerdo, distinto a algún sector de la cámpora, a lo mejor. Pero son cosas distintas. Estamos con una inflación enorme, no se encuentra un rumbo. No veo por qué tiene que ser distinto. Bien. ¿Quién quiere presentar al siguiente? Bueno, se va al futuro, visita a la Argentina, nos ve desde arriba y se encuentra con Bullrich. Va a caer a la cárcel. Exactamente, con Bullrich, presidenta. Y vuelve a séptimo día y nos dice qué vio. Buenos montajes hemos hecho, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, yo Patricia creo que tiene el coraje, la voluntad para que haya cambios. En la sociedad hay un deseo enorme de cambios, de cambios profundos. Creo que Patricia tiene todas las condiciones para llevar a una Argentina de cambio, en el sentido de tener el coraje para hacerlo. Creo que tiene los equipos, que tiene la experiencia. Yo me encantaría que sea así y que en el futuro, vamos a decir, bueno, empezó a cambiar este país. Empezó a cambiar, porque nada va a cambiar de un día para ahora. ¿No está muy silenciosa Patricia Bullrich en estos días? Uno esperaba que una argentina saqueada hablara una de las referentes que más se refiere al tema de seguridad. ¿Por qué no lo? No, no sé. ¿Y la ve cayada o no? No, no, no. ¿La ve cayendo en la encuesta? Veo muy bueno lo de Melconian, la reunión... Que es mañana, mañana casi se presenta como posible ministro. Lo veo muy bien. El equipo económico que tiene, cómo se está trabajando. ¿No la ve cayendo en las encuestas, gobernador? No, no. No, 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 no lo veo. Bien. Rosy Villegas. Bueno, pasamos a un escenario distinto, gobernador. Con una posibilidad que parece bastante más cierta en función de lo que pasó en las PASO, digo. Por supuesto. Uno puede evaluar que este escenario sea quizá el más posible. Me refiero a que usted se va al futuro y se encuentra con un Javier Milei de presidente. Va, lo ve en acción y nos cuenta que... No, no, no lo sé. No, 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 no sabría decirte o yo no puedo diferenciar sus propuestas con la lapicera, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Cómo se compatibiliza todo ese bagaje de propuestas y gobernar, ¿no? Usted dice que son incompatibles lo que propone. No, no lo sé. Que con lo que se podría concretar. ¿Qué es lo más loco de lo que propone Milei para usted? Bueno, la venta y comercialización de órganos, creo que... No está en la plataforma, lo ha dicho, no está en la plataforma. O el hecho de dinamitar el Banco Central, por ejemplo. Pero ahora se está moderando más, la verdad que no lo sé. ¿Coincide en algo? Hay alguien que no lo conozco. ¿Lo ve en la segunda vuelta a Milei? Bueno, con estos números... Sí. Pero ¿lo ve con más o lo ve con Bullrich? No lo sé. ¿Coincide en alguna propuesta? ¿Le gusta alguna? La verdad que... Le ayudo con una. Tendría que pensarlo mucho. Le ayudo con una. Eliminar los fondos discrecionales a las provincias. Sí, me parece bien eso. Eso me parece una buena... ¿Y dolarizar? Propuesta. Pero dolarizar yo creo que es muy difícil. Ya él mismo dice que ya no es ahora, que es más adelante. Sí, nueve meses. Que hay que ver nueve meses, que... Por eso, o sea... Hay que ver cómo funciona el famoso teorema de Baglín. Sí, sí, que ya parece estar empezando a funcionar. Bien, pero una gordita sobre esa. O sea, ¿es viable en la Argentina dolarizar? Sí o no, para usted. La verdad, siempre aclaro esto, yo no soy economista. No creo tener el conocimiento para decir si es viable o no viable. La verdad que... Muy bien. La verdad que no lo sé. Muy bien. Hubo un crecimiento interesante de Javier Milay en las últimas elecciones en la provincia, pero quería preguntarle por el escenario de este próximo domingo. ¿Piensa que el radicalismo puede ganar algún departamento el domingo? Primero me gustaría hacer una reflexión. Es impresionante cómo vota la gente. A mí me encanta. Diferenciado. Diferenciado. Es increíble. Realmente hay elección municipal, valora el municipio, si el intendente hace bien las cosas, no hace bien las cosas, si el otro intendente hace buenas propuestas, vota ahí. Elección provincial, vota de acuerdo a las variables de la provincia. A ver, Suárez ha gobernado bien, mal, Cornejo, sí, un tipo que cambia, un tipo innovador. Me gusta, lo voto. No, es nacional. Y la verdad que lo nacional es lo que a mí me jode en el bolsillo, no estamos comiendo bien, no tenemos esto, no tenemos lo otro. Estoy angustiado, estoy enojado. Este tipo está angustiado, está enojado como yo, que es Milay. Lo voto a Milay, como diciendo, váyanse todos. Por eso cuando hablamos de propuestas, yo no creo que el voto de Milay esté motivado en sus propuestas. Pero vos volviendo y entendiendo esa reflexión y compartiéndola incluso, ¿ve alguna posibilidad de que el radicalismo se quede con algún departamento este domingo o está difícil? No, creo que sí, que tenemos posibilidades. ¿En dónde están metiendo las fichas? En San Rafael estuvimos muy cerca, 4 o 5 puntos. Nosotros llevamos un candidato que es extraordinario, un médico, un buen vecino, con vocación de gobernar el departamento. En La Paz estuvimos también a muy pocos votos. Tenemos un candidato extraordinario en San Carlos, que es Silvito Panoquia, que es un pibe que ha sido parte de la gestión. Tenemos muy buenos candidatos en Maipú, que ahí fue una sorpresa en Maipú. Así que bueno, en Tunuyán, llevamos un médico también, que ahí hay una cuestión rara, una amiga ahí a Rosana. ¿Por qué una cuestión rara? Y va a candidato a aconsejada, que es intendente, pero también es candidato a diputado nacional. Ahí en Tunuyán creo que puede haber una posibilidad, porque a la gente no le gusta. Ya tenemos la experiencia de Cristina. Pero no es testimonial, ¿no? Esa candidatura. ¿Cuál? ¿La de concejal? ¿O sí? ¿Usted cree que sí? Es candidato a concejal y diputado. Bueno, por eso le pregunto. Pero primero se va a votar a concejal, ¿se supone que puede asumir a eso? No, ya dijo que no va a asumir. Ya dijo que no asume como concejal. Claro. Bueno, no se va a previsar. Ahora, gobernador, usted el 11 de diciembre ya dejó la Casa de Gobierno. ¿Se ve en el Senado? Por supuesto, porque creo que Alfredo va a ganar. Y sí, si así, yo fui candidato a suplente, así que asumiré esto, este periodo que le queda a Alfredo. Lo descuenta ya como de cajón. Yo creo que a Alfredo que vamos a ganar. ¿Se van a poder capitalizar los votos de Petri? Pero por supuesto, estamos trabajando con Petri codo a codo, hemos tomado propuestas de él, hay una conjunción importante ahí. Bien. Pablo, ¿tiene una muy breve o no? No, no le se obliga. Él quería poner en valor antes de que arrancáramos, que dijo acá que iba a ir por la boleta única. La firmó acá en el programa, bueno. Y hay boleta única. Funciona bien, ¿eh? Sí. Bueno, el domingo vamos a volver a verlo. No, ahora va a ser mucho más sencillo. Le agradecemos que haya venido. Le hago la última, no repregunto, es una respuesta corta, tac y fin. Sí. Del 1 al 10, ¿qué puntaje le pone a su gestión? Y esperemos estos 100 días. ¿Hasta acá? Que van a ocurrir cosas importantes. ¿Y hasta acá? Nunca en un examen te ponen una nota antes de que termines el examen.